Ya se han desarrollado nueve mesas técnicas rumbo a lo que será el Censo de Población y Vivienda para la Gestión 2024. Y en esta oportunidad también vamos a estar conociendo estos importantes aspectos, el cronograma, cómo se estará trabajando, quiénes estarán trabajando, entre otros. A continuación junto a Rudy Vázquez, él es el alcalde del municipio de San Andrés del departamento de Benic, muy gentilmente ya nos está acompañando en este momento también para que ustedes sobre todo conozcan cómo será este proceso antes de lo que será el Censo y en el transcurso de todo este periodo. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas, saludar a todos los hermanos de nuestro Estado Público Nacional de Bolivia. Muchas gracias por la entrevista, por la cobertura. ¿Cuál es la importancia de que se esté desarrollando esta mesa técnica y cuáles serán los puntos que se estarán abordando? Bueno, es muy importante para nuestro departamento. Hoy vamos a tener a las 11 de la mañana una reunión con nuestro hermano ministro, viceministro, para la planificación, lo que es el censo, conjuntamente con el INE, donde vamos a tratar temas muy importantes, ¿no? El tema de las mesas de trabajo técnico, ¿no? En un trabajo conjunto y los logros que vamos a avanzar con todos los profesionales aquí en el salón del Cenazaca, aquí en la ciudad de Trinidad. ¿Cuántos profesionales de la alcaldía estarán trabajando para incluso desarrollar cada uno de estos procesos que, claro, son técnicos? Estamos ahí con más que todo en la área productiva y de planificación, ¿no? Estamos en el tema de planificación y el tema de catástrofe, que vamos a estar casi con unos 10 profesionales que nos van a acompañar para, en este evento tan importante para lo que es para nuestro departamento del VENI. ¿En qué consiste el catástrofe? Bueno, estamos ahí nosotros, ¿no? En un catástrofe hemos implementado nuestro sistema de información geográfica a través de los puntos georeferenciales, los cuales que nos permitirán actualizar, ¿no? Y en tiempo real para hacer nuestra cartografía, pues una base muy importante que estamos coordinando nosotros con el INE. Entonces, estamos ahí con catástrofe y límites para tener de una vez, pues, no una base real de nuestra mapa. ¿Por qué es importante que se realice la actualización cartográfica? ¿Qué significa esto? Bueno, la actualización cartográfica, ¿no? Nos va a dar un sistema de información donde vamos a ver el avance en caminos productivos, la población vivienda, poblaciones nuevas, en todo aspecto lo que es. Para eso nosotros hemos implementado este sistema, donde tenemos puntos bases, puntos ceros, ¿no? Eso se está trabajando conjuntamente con el INE, los puntos donde se están georeferenciando. Entonces, muy importante para tener los límites correspondientes y saber una fotografía real, lo que es nuestro departamento, tanto nuestro municipio. Claro, porque además se está trabajando, ¿no?, de manera conjunta con los gobiernos municipales, rectores de universidades, el gobierno nacional, para realizar lo que será el censo. Ahora, en cuanto a los profesionales técnicos, que claro, van a estar formando parte, pero también profesionales que pertenezcan a lo que es la alcaldía en Beni, ¿cómo se estará realizando lo que es la capacitación? ¿En qué consiste esta capacitación a cargo incluso de quiénes estará? ¿Cuánto tiempo de duración tiene? Porque esto también es importante. Claro que sí, esto ya, hoy vamos a tener los lineamientos correspondientes, ¿no?, aquí en la reunión. Se van a hacer las mesas de trabajo y ahí ya vamos a ver todo el tema de capacitación, los puntos que se va a tratar. Pues estamos a la espera nosotros a las 11 de la mañana, todos los gobiernos municipales, tanto con la parte técnica. Todo es importante para todos, ¿no?, todas las organizaciones sociales, todos los dirigentes, todos tenemos que trabajar en un sistema, lo que es nuestro, el censo, ¿no?, porque es muy importante para el desarrollo también de nuestro municipio, de San Andrés, un municipio que está directamente en crecimiento, ¿no? Entonces, damos a la espera, ¿no?, de que nos den todas las mesas de trabajo, cómo se va a trabajar y cómo se va a implementar. Bueno, estamos nosotros aquí ya en la ciudad de Trinidad. Perfecto, alcalde, un gusto que nos acompañe, importante conocer acerca de estos puntos, quienes formarán parte, pero sobre todo cómo se estará trabajando, cómo se están organizando para este cronograma y para que la población también conozca la cantidad de profesionales, capacitaciones, pero sobre todo la importancia no solamente de la socialización, sino también de que se realice el censo. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad, que tenga buen día. Muchas gracias. Bien, y son las 7 de la mañana en todo el territorio nacional. Es momento de hacer una breve pausa, aguárdenos, ya volvemos.